Tiene un carácter muy fuerte, un templo muy fuerte, un temperamento muy bueno, es un perro muy balanceado, es un perro sociable, es un perro que cuando tiene que trabajar, trabaja y cuando tiene que estar descansando, está descansando, es un perro que sabe a mi señal o como lo he venido entrenando, a qué hora se tiene que activar y esto todo lo da el conjunto de genética y el conjunto de trabajo, de entrenamiento y de formación. Yo lo adquiero y le voy dando su formación, desde los tres meses le he dado su formación en relación a socialización, que conozca ciertos ambientes, su entrenamiento. Un entrenamiento completo de un perro de búsqueda se tarda alrededor de un año, entonces al año tres meses estamos hablando de que él ya era un perro completo, un perro de búsqueda. Nosotros llegamos alrededor de las 12 de la noche, ahí a la Ciudad de México, a una zona de la Colonia del Valle donde se presumía, ya no había mucho que hacer. Nos dieron la última oportunidad, o nos dieron la oportunidad a nosotros de Aguascalientes, entrar y realizar nuestro trabajo, en donde entramos con humo, hicimos búsquedas en estos edificios y me da unos marcajes positivos. ¿Qué es un marcaje? Es cuando el perro te indica, a base de un movimiento o de una señal física que él hace, se queda ahí en ese lugar, se queda, se puede echar y empieza a hallar. Doy esos marcajes positivos y posteriormente se rescatan personas de estos puntos. Los servicios que nosotros habíamos atendido, pues serán servicios en áreas abiertas, más que nada en la Sierra Fría o en el Cerro del Muerto. Tanto para él como yo, esta es una experiencia completamente nueva. Parte del entrenamiento que recibió Hugo para trabajar en estos lugares, es que se enseñara a pisar entre los escombros. Yo consideré no ponérselos porque lo iba a estresar o lo podía desconcentrar de lo que estaba haciendo. Yo creo que es la semana que más hemos llorado todos por lo que vimos allá y por no nada más el desastre que vimos, sino también la organización de la gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!